Sí, esto ocurría más temprano, luego de este reporte que recibíamos de nuestra compañera Amanda Sánchez en directo para ese momento. Esto se originaba luego de que culminaran las declaraciones de la diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, quien en compañía de otros miembros del partido Un Nuevo Tiempo tenía como intención, este viernes, adherirse a este recurso interpuesto por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega.